Mi vida perdida Antes yo andaba Mi vida perdida Sin saber que era Es mi mundo malo 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 Todo en mi camino Encuentro un amigo Todo en mi camino Encuentro un amigo Por Jesucristo Canta mi vida Por Jesucristo Canta mi vida Canta mi vida Canta mi vida Canta mi vida Canta mi vida